Epifanía Estamos en el tiempo de la Epifanía. ¿Qué es la Epifanía? Epifanía quiere decir manifestación. Y si es la Epifanía del Señor, es la manifestación de Dios a los hombres. ¿Cómo se manifiesta Dios? Antiguamente, en el Antiguo Testamento, había hierofanías y había teofanías. Había lugares sagrados hierofanos. Y había también momentos en los cuales la divinidad se presentaba teófanos o teofanías. Y muchas teofanías del Antiguo Testamento, por ejemplo, alguna de ellas fue la manifestación de Dios en el monte Sinaí. Esa fue una teofanía. Cuando Moisés ve la zarza ardiente. Esa es una teofanía. Una teofanía es cuando Jacob ve la escala que subía al cielo y por la cual bajaban y subían miríadas y miríadas de ángeles. Esa es una teofanía. Una teofanía es el momento en el cual Dios se le manifiesta a Zacarías, que sería padre de un hijo, varón, que le pondría por nombre Juan. Teofanías. Y hubo muchos momentos sagrados también en el Antiguo Testamento. Y después vienen las teofanías del Nuevo Testamento. El momento del bautismo de Jesús. Dios se ha manifestado. Este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y miremos la teofanía de la transfiguración. Dios se manifiesta. Y dice, este es mi hijo muy amado, refiriéndose a Jesús, en quien tengo mis complacencias y a quien deben escucharle. Ya miren ustedes que en esa teofanía Dios se manifiesta para que escuchemos a Jesús. Pero hay manifestaciones de Jesús. Y todas son manifestaciones. Jesús se manifiesta ya personalmente. Personalmente, Dios hace su epifanía en el mundo, hace su entrada en el mundo, a partir del momento en el cual es presentado a los magos. Los magos de Oriente. Esta fiesta de la epifanía tiene su raíz precisamente en Oriente, en las iglesias ortodoxas, en la iglesia de Oriente. Desde allí se ha difundido y se difundió a toda la iglesia universal. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que Dios se sigue manifestando. Y se sigue manifestando a los hombres, a todos los hombres y a cada hombre en particular. Voy a referirme a algo que alguna vez le escuché. Escuché en una catequesis del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que decía, cuando Cristo viene a ti en el momento de la Eucaristía, en el momento de la comunión, es una epifanía, se te está manifestando el Señor a ti. Ahora, tú manifiéstate al Señor. Es que la epifanía es manifestación de Dios para que lo conozcamos y para que al conocerlo, lo hagamos conocer. Nosotros también tenemos que vivir esa epifanía, manifestando al Señor a todos, haciendo posible que Él sea conocido, amado, y que Él sea escuchado, como en una de las teofanías, la de la transfiguración, se nos dijo, escuchadle. Tenemos que mirar es que esa manifestación no se cierra solamente con el tiempo que llamamos de epifanía, que va desde el mismo momento de Reyes hasta el momento del bautismo de Jesús. No, ese es el tiempo litúrgico. Pero ese tiempo litúrgico tiene que ayudarnos a nosotros a comprender claramente que Jesús ha venido a nosotros para que nosotros lo llevemos allá, a todas partes. Es bueno recordar que si nosotros le decimos a Jesús, Señor, quiero que vayas a tal parte, Él nos va a decir, llévame tú, que lo llevemos a la guajira, que lo llevemos a las veredas, que lo llevemos a los centros de evangelización, que lo llevemos a los grupos eclesiales, a los grupos sinodales, a todas partes lo tenemos que llevar, porque Jesús se tiene que manifestar. Y Él se manifiesta misericordioso. Este año de la misericordia, Jesús es la manifestación misericordiosa del Padre. No olvidemos eso. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se muestra Dios nuestro Padre? A través de Jesús. Y Jesús se manifiesta misericordioso, bondadoso, clemente, como su Padre, rico en piedad, a Él hay que acudir. Y de esa manifestación tenemos que beber nosotros como de una fuente que salta hasta la vida eterna. Queridos amigos, televidentes, hermanos católicos, o de otras congregaciones religiosas, lo importante hoy, aquí, es saber, estamos frente a la realidad, al acontecimiento Jesucristo. Y ese acontecimiento Jesucristo se ha manifestado a nosotros. Hoy nos corresponde manifestarlo a los demás. Tenemos todo el año litúrgico para que lo manifestemos a los demás. Pero este año lo tenemos que manifestar bajo ese rostro de la misericordia, como el Papa Francisco lo ha querido. Y ese rostro misericordioso tiene que ayudarnos a nosotros a ser misericordiosos. Jesús se manifiesta misericordioso para que nosotros también seamos misericordiosos. Él es la misericordia para que nosotros aprendamos la misericordia de Él, no para que nosotros nos olvidemos de los demás. El día de la misericordia es hoy y cada día. Y no es para encontrarnos con el pobre y decir pobrecito. Es para que nosotros, al encontrarnos con el pobre, tengamos la posibilidad de ayudarlo y resolverle su problema. Manifestación de Dios a nosotros. Jesús se manifiesta para que nosotros lo manifestemos en todas partes donde vamos. Que el Señor nos bendiga en esta epifanía y que nos dé la gracia de manifestarlo con nuestra vida, con nuestras palabras, con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que pensamos. Y así Él sea el rostro de la misericordia del Padre. ¡Gracias! ¡Gracias!